¡Ja, ja! ¡Qué bonito se oye la L viejo! ¡Ánimo Nino! ¡Ja, ja! ¡Arriba el balaco viejo! ¡Arriba la carbonera pintoqueña viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ánimo Nino! Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento, disteza, mi vida Y ese cruel despecho no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado me fui a caer Y nos vamos rumbo a San Ignacio Y un panibón de los perazas Compa Daime y compa Angelito ¡Ay, maripito! Solo sufrimiento, disteza, mi vida Y ese cruel despecho no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una criatura lo que tú buscabas Y yo por confiado me fui a caer Perro de peluche ¡Ay!